Lo importante que quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Entonces toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. No, no estoy diciendo eso, estoy comentando lo que está pasando. Listo, buenas noches. ¿Entenderías una renuncia del técnico? Algo que fue un balde de agua fría para todos. Sí, para nosotros también porque estábamos con la euforia esa de haber ganado, los festejos y la verdad que recibir esa noticia fue un shock, pero creo que las cosas hay que hablarlas. Todavía no tuvimos una conversación con él y creo que nada, esperemos que más tranquilo, más calmo. Fue una semana difícil en donde obviamente que en algún momento nos iba a tocar perder y eso, pero bueno, nada, intentaremos hablar con él y bueno, después se veraron. La verdad que sorprendió todo, pero estamos seguros y esperemos obviamente que siga. Seguramente ahora lo pensará, pero nada, ojalá, ojalá que siga. ¿Señales? ¿No señales, Cuti? No, para mí iba a seguir, ojalá que siga, pero no lo sé la verdad. ¿Te hablaron algo en el vestuario? No, no se habló nada, la verdad que, que eso yo, que se le pasó por la cabeza, pero nada, ahora trataremos de convencerlo para que sigamos, sigamos juntos, es una persona muy importante para el grupo, para nosotros, tenemos la Copa América por delante, así que son cosas que seguramente pasan y nada, vamos a tratar de convencerlo entre todos para que siga, porque es una persona muy importante para nosotros. Nos enteramos por conferencia, no tuvimos la posibilidad de hablar con él, pero bueno, seguramente tendremos momento para hablar y ver qué pasa, seguramente para nosotros es la cabeza de nuestro equipo y esperemos que se quede. Si salió a decir algo, obviamente hay que respetar sus sentimientos desde nuestro lado, simplemente agradecerle y obviamente queremos que siga con nosotros para siempre, pero bueno, es un tema en el que no nos metemos para nada. ¿Entenderías una renuncia? Ojalá que no, ojalá que no, no pasa por entenderlo, no, como te digo, son sentimientos que él puede tener, pero nosotros lo único que queremos es que siga con nosotros.